Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ya estoy aquí, miren, internado. ¿Quién es? ¡Órale, miren! Ahí viene la Belinda, qué buena onda. Yo pensé que no ibas a venir. Ay, no me gustaba. Hola, amigos. Bueno, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, mira. Bueno, amigos, aquí está Belinda, me vino a acompañar. Y sí se preguntaron. ¿Qué tal? ¿Andas de lado? Bueno, amigos, aunque la verdad mi mamá pues no está mala también, entonces por eso es que ella también está aquí. Y bueno, Belinda me vino a acompañar, o sea, quedarse aquí y a desvelarse también, ¿no? Sí, sí. Sí, desvelarse porque, o sea... Todo por mi querido amigo. Ahí está, qué buena onda va. Sí. Y bueno, amigos, bueno, me vino a dejar este cuarto y la verdad que me siento así como extraña aquí, se siente feo estar aquí. Siento que a mí no le gusta, ya lo presentí. Sí, me siento extraño, pues, peor este es la cama que está aquí, o sea, se siente así bien, se da miedo. Siento que como que hayan muerto personas aquí. O sea, me siento así, mira, hasta los pelitos se me pararon, ¿ves? Sí, es como hay bastante frente. Ajá, y bueno, a ver qué me van a decir, ahorita ya van a entrar, o sea, a prepararme. Todo operado. Sí, aquí tengo la aguja, todavía no me la han quitado, ¿ves? Porque me dijeron que me van a poner un suero todavía. ¿Qué falta? O sea, me van a poner no sé qué suero, o sí. Te ven tus ojitos que estás muy cansada. ¿Ya veniste? No, nada, nada. Ay, no, por supuesto. Ah, tú, madre, ya no puedes ni cerrar. Pero, primeramente Dios, este, la operación va a ser todo un éxito, confiamos en Dios, ¿verdad? Porque él es el único que va a hacer las cosas y es lo que va a salir en Dios. Gracias, bueno, ahí primero, yo creo que es amigo de él que dice que iba a saber cómo salimos. Cualquier cosa, me van a estar avisando. Así es, amigos, aquí vamos. Más bien aquí, yo, porque él va a estar súper dormido, inconsciente. Entonces, la que va a estar ahí grabando, voy a hacerlo yo, porque voy a estar acá. Y gracias a ti por venir también, Dios. Sabes, que te apoyan todo. Estas son las amigas, mi mamá. Sí, a mí, pues sí. Y gracias a ti por venir, ¿verdad? Y bueno, amigos, ahorita vamos a ir continuando un rato a ver qué hacemos más aquí. Y voy al baño, que a mí me encanta. Deseenme mucha suerte. Así es, mi mamá. De amor. Ay, cómo se envían los ojos. Sí, estás confiado. Bueno, como pueden ver, ahorita le acaban de traer algo para que él come. ¿No está caliente? Todavía con gusto, ¿saben? Que no está caliente. Ah, ¿estas tú estás? ¿Ya son? Son ricas. Sí. ¿Pueden creer que él no quería comer nada porque no le gusta nada de eso? A mí me gusta. No. Es para que tengo miedo. Sí, me imagino. No, no sé, pero tengo miedo de que ya se va a estar bien. A mí no me hacía el examen, pero como me lo dieron, hay que comer nada. Sí, cabal. Y además, hay que comer porque, imagínate, tienes que estar fuerte para eso. Pero no entiendo, esto está con dulce y esto está con azúcar. Con el colgón. Yo aquí animándolo a que coma. Bueno, lo voy a dejar que coma tranquilo y ya nuevamente, perdón, vuelvo a grabar un video. Qué rico. Y hasta tarde, ya son las tiendas, 11 casi ya. Sí. Te miras muy cansado. Sí, me imagino. Obvio, pero tengo que solo tener una obra. Sí, porque yo creo que no tarda en mí, te ponen un suero, ¿verdad? Sí, me vas a poner un suero. Y a ver, te vas a volver aquí ya. Sí, porque yo estaba viendo que estabas haciendo mucha fuerza. Ya te dije que tendrías que hacer fuerza. Tienes como una chivora. Ah, sí, mira así tu manterna, tienes ahí, chadita. Ay, no, ya me, ya me, ya me. Tienes ojeras. Casi. Te miras muy cansado. Mira como una chivora. Ay, no, no. Bueno, entonces, al rato grabamos otro video. Bueno, amigos, ya hemos terminado de comer y yo me comí una sopa de, ¿de qué era? De verduras. De verduras y... Con moche. Un vaso de atol de moche, unos panitos así bien tostados. ¿Y vos te comiste? Yo me comí una hamburguesa, papas y... Me estoy treinando ahorita un... Un suelo. Un suelo oral de coco. Ajá. Bueno, yo no puedo comer nada de raza porque... Se me va a inflamar, no hace eso. Hoy le hace mal. Bueno, hace un ratito entró la doctora, ¿va? Sí, hace mucho. Sí. Y... Entonces, para evitarlo así, mejor. Ahora vamos. Y entonces aquí estamos esperando la hora, ¿va? Y acá sí va a ser. Ya solo faltan como... Como siete horas, tal vez. No. Las once, doce, una, dos, tres, las cuatro, cinco. Siete, ¿va? Cinco. Ah, seis horas, ¿va? Sí, pues ya se hizo. Y no ha dormido nada. Y no ha dormido nada porque... Bueno, tengo como... Como siquiera una sugestión, o sea, me siento así como... Como nervioso. Con los nervios, creo que le está afectando mucho porque... Ustedes saben que los nervios son monotradiciones y pues siento que él está un poco nervioso porque ha intentado quedarse a dormir, pero no... No, 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 no... Bueno, amigos, bueno, pues hoy sí entró otra vez. Es doctora, ¿va? Es una doctora, ¿va? Sí, sí, sí. Pero es la que hace examen de sangre. Sí, es la amiga. Sí, es la que hace... Bueno, amigos, entró una doctora, bueno, a sacarme sangre, como pueden ver aquí, miren. A ver, pero qué buena onda porque me puso una cubrita ahí. Me dolió un motomo. Sí, sí. Sí, me dolió. Y bueno, amigos, aquí estoy con... Ya, está sentadita, ve, tan chulita. Ya, está, está duelada. No ha dormido nada tampoco por estar aquí conmigo. Y bueno, gracias a Dios. Aquí estamos, ojalá que todo salga bien, va. Primeramente, sí. Sí, sí, y bueno. A ver qué, qué, a qué horas, a las 5 y yo no voy a ver si nada más a las 6. Ya no aguanto el sueño. Pero no me quiero dormir porque tengo miedo. Y de parte de que tengo miedo, me da miedo ese cuarto. Sí. Bueno. Es bastante incómodo ese cuarto que le dieron a Ryan. Y esto no me lo vienen a quitar. Yo digo que hay a bajante. No, porque como no tengo la sangre para ver que se puede afectar. En la hora de que se puede afectar así como la operación. Creo que dentro de, dentro de, dentro de una hora, tal vez se me lo ponen mejor. Sí, pues porque ahí está la cuentecita esa para polvarla. Si no, antes lo hubiera quitado. Sí, entonces sí es, este, ¿qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Pero se me huele la mente y está algo tupido de la mente. Sí, se me ha muy cansado y no has dormido nada. No has querido dormir por los nervios. Bueno, amigo, yo no sé ni qué hacer. Ya me asusté. Bueno, pero mi mamá me dijo que no tengo que estar asustado. Tengo que estar relajado. Pensar solo en Dios. Ay, que de verdad no aguanto el sueño. Y bueno, ya es tarde, la verdad. Vamos a ver, a ver qué pasa más adelante. Y como me duele la mano, yo siento que tengo hinchada la mano. Sí, pues el día es que lo apareció más allá de todo. Sí, está bien. A ver qué pasa. Sí, primero Dios, todo sale bien. Sí. Y bueno, amigos, pues vamos a continuar ahí, entrar un ratititito, a ver qué pasa, a ver quién más entra, va. Y bueno, esta doctora sí es buena onda porque se dejó grabar. No dijo nada, va. No, nada. Es lo bueno. ¿Está bien? Y bueno, pues hoy sí, vamos a ver qué pasa, a ver si entran todavía, va. La verdad que hoy sí me está empezando a doler un poco aquí. No, mi mamá, ¿por qué? No, 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 no me gusta a veces que me inyecten, pero hoy sí me están vacunando con ganas. Sí. Cuatro cuyones yo, vea. Sí. Pero bueno, pues amigos, ahorita sí, vamos a, ya no, nos vemos un ratito. Bueno amigos, este, ahorita acaba de entrar ya una enfermera, me vino a poner una inyección, va Belinda. La que viene una enfermera a poner. Sí, hace como cinco minutos. Pero ¿qué me vendría a poner? Un líquido blanco, oye. ¿Cómo? Yo vi que un líquido me viene a poner. Sí. ¿Qué sería? Es para que puedas descansar. Sí. Y para que estés más tranquila porque luego se siente muy nervioso. ¿Qué antibiótico que ahora dijo la durmada? Sí. No, jopale. Ah, no. A ver cómo sale, verdad, todo esto. Ay, me duele, papá, el estómago. Primero Dios, todo va a estar bien. Y bueno, esperemos en Dios, verdad, que todo esto salga bien, de que no vaya a pasar a más, va. Y la verdad que sí me está doliendo el estómago. Me está doliendo. No tiene frío. ¿No tiene frío? No. Tiene frío. Bueno, primero vamos a ver si cuando entré otra enfermera, entonces tal vez pueda grabar, porque esa sí no la podía grabar, porque, bueno, no quiso. No, no, no le gusta, dijo, ¿verdad? Sí. Solo una foto. A ver si puedo descansar un ratito, porque hoy sí ya siento cansada, me sobran ya. Bueno, amigo, ya, sí, ya está. Bueno, me vinieron a decir ya que debo descansar. Ahí está Belinda. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? También de los botellos que hay acá, porque como éste. O sea, que me vinieron a poner esa. ¿Cómo? O sea, que cuando entraron a ponerme esa inyección, me empezó a dar sueño. Sí, es como para. Para dormir, va. Para que pueda dormir, porque como ya está. ¿Qué mujerón eso? No, ¿qué mujerón te estoy diciendo? Bueno, amigos, ahí sí, yo creo que voy a dejar este video por acá, ya. Ya les mostré un poco aquí de lo que estoy yo pasando. Y, bueno, ahí nos vemos a ver qué nos dicen más tarde, a ver si puedo grabar otro video ahí donde me estén vacunando y todo, donde ya me preparen bien. Y, bueno, nos vemos, adiós. Y, bueno, nos vemos, adiós. Sí, adiós. Decir adiós. Adiós. Sí. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no